Muy bien, el doctor Benji Espinosa se encuentra en los estudios de Panamericana. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y quería poner en autos a nuestros televidentes y recordar lo que anunció el presidente a través de su cuenta de Twitter. Esto es lo que escribió el presidente Castillo sobre la información propalada en Panorama la noche de ayer. Rechazo tajantemente las imputaciones falsas que emite el programa Panorama, señalando que había recibido, habría recibido una recompensa de 30 mil soles. En honor a la verdad periodística, exijo una seria investigación que aclare esta falsedad y continúa ejerciendo mi derecho como ciudadano y como presidente. Procederé a denunciar a la señalada producción periodística que difunde noticias falsas, cuyo único fin es engañar y manipular a la ciudadanía. Veinticuatro horas después, la fiscal de la nación ha ampliado una investigación preliminar contra Pedro Castillo por presunto delito de organización criminal. En este caso ha incorporado también como investigados a los funcionarios de Palacio de Gobierno, Beder Camacho y Eder Bitón. A Beder Camacho, actual secretario general del despacho de la presidencia, se le imputan los delitos de organización criminal en cubrimiento personal. A Eder Bitón, asesor técnico del gabinete técnico de la presidencia, el delito de organización criminal. La situación del presidente se complica ante la fiscalía. Bruno Pacheco está hablando. El día de hoy se han firmado una serie de actas luego de los interrogatorios primeros que ha hecho la fiscalía. Doctor Benji Espinosa, el presidente insistirá con su deseo o con su intención de denunciar a Panorama, aún cuando entendemos que se está o se estaría denunciando al mensajero, pero no a quien realmente está señalando lo que el presidente dice es una falsa imputación. Muy buenas noches. Mávila, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Yo creo que es importante actuar con serenidad y con calma. Yo voy a reunirme más tarde con mi cliente. ¿Qué significa serenidad y calma? ¿Retroceder en la denuncia? No, lo que voy a recomendarle como abogado es que podamos evaluar que no se presente la querella contra el señor Vázquez. Yo creo que es importante... ¿Se refiere a Mario Vázquez, al reportero? Al señor Vázquez, al reportero de Panorama. De Panorama, Marco Vázquez. Claro, porque también he dicho y también lo sostengo, Bávila, que es importante que los medios de comunicación reflexionen sobre el papel que cumplen y los límites que deben tener. ¿Por qué cree que el presidente debería reconsiderar usted como su asesor legal esta querella o esta intención de demandar que anunció a través de su cuenta personal en Twitter anoche? Básicamente porque en una sociedad democrática, yo soy convencido de eso, las libertades comunicativas son importantes, pero no pueden convertirse en libertinaje de ninguna manera. Pero creo también profundamente en que, aun cuando las críticas puedan ser ácidas o duras o bordaces, hay que tolerarlas en el barco del campo democrático, pero eso también debe llamar a una reflexión, porque el honor importa, porque la presunción de inocencia importa, y porque los derechos fundamentales están para ser respetados, no para ser avasallados. Yo creo que eso es importante. Lo cierto es que los indicios se van acumulando, vamos a conversar con usted, le voy a preguntar, por supuesto, qué cosa es la prueba indiciaria, porque todo lo que vamos conociendo apuntaría a que así se demostraría realmente la corrupción enquistada en el poder. Pero hemos preparado un reportaje sobre lo que ha dicho Bruno Pacheco y sobre las coincidencias en la línea de tiempo con los hechos denunciados por el ahora colaborador de la justicia. Vamos a ver la nota y regresamos con el abogado del presidente en nuestros estudios. Bruno Pacheco sigue delatando al presidente Pedro Castillo. Panorama reveló que el exsecretario declaró ante la fiscalía que Castillo recibió 30 mil soles por la designación de Hugo Chávez como gerente general de Petro Perú. Este hecho ha arremesido los cimientos de Palacio de Gobierno, pues las evidencias de los supuestos ilícitos se acercan cada vez más al presidente de la República. Aunque para algunos parlamentarios oficialistas se necesitan pruebas para corroborar estos hechos. A esas declaraciones siempre se requieren otros elementos periféricos que puedan garantizar. Porque en materia de derecho siempre hay estos elementos que tienen que corroborar que esto sea así. Pidieron elementos y aquí se los presentamos. Hoy en 2022, conozca al detalle la línea de tiempo para entender este pago ilícito revelado por Pacheco. Todo relatado por el exministro de Energía y Minas, Iván Merino, quien confirma que recibió presiones para colocar a Hugo Chávez en Petro Perú. Yo comencé a recibir presiones para colocar a este señor Hugo Chávez, ¿no? Esta insistencia, ¿quién se la daba? ¿Quién insistía que Hugo Chávez ocupe tal cargo en Petro Perú? Simplemente Pacheco, ¿no? Yo las pocas veces que he hablado con él ha sido... Ante la necesidad de renovar el directorio de Petro Perú, el entonces ministro Iván Merino, empezó a recibir mensajes del exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco. Mensajes que tenían un solo fin, colocar a Hugo Chávez en tal institución. Me insiste en que este señor Chávez fuese gerente general, ¿no? Textualmente, ¿qué le pone el señor Pacheco? Me pone Chávez para gerente general Petro Perú, así. Como se llama Chávez, gerente general de Petro Perú. Y obviamente, ya no lo respondo. En este chat se ve que Bruno Pacheco envía la hoja de vida de Hugo Chávez y lo propone como gerente de Petro Perú. Sin embargo, Merino lo deja en visto. El exsecretario general no se queda con los brazos cruzados y lo busca en el ministerio. Bruno Pacheco lo llevó a visitar a usted al... Una vez fue y yo me retiré. Me fui a hacer 20.000 cosas que hay que hacer. Siempre es cierto. No lo recibió. No lo recibí. No lo recibí. Según nuestras fuentes, el día en el que Bellido dejó el gabinete y Mirta Vásquez estaba a punto de jurar con Premier, ocurrió un hecho insólito. Iván Merino iba a continuar como titular de Energía y Minas. Sin embargo, minutos antes de jurar, Bruno Pacheco le exigió una vez más que coloque a Hugo Chávez en Petro Perú. Merino, al recibir esta nueva presión, dio un paso al costado. Los pasillos de la PCM dicen que en cuestión de minutos se buscó un nuevo ministro y así colocaron a Eduardo González Toro, uno de los invitados a la juramentación del nuevo gabinete que terminó siendo ministro. ¿Y en ese momento le dice algo a usted? Sí, hay un intercambio de breves palabras y ya me voy a mi casa. ¿Le propone al señor nuevamente, al señor Hugo Chávez? Presente, siempre. Esa es la única relación que había con este señor. No había otra. No había nada más de qué conversar. Claro. ¿Y usted deja el palacio en ese momento? Yo me voy al ministerio, cojo mis cosas y me voy. No pasaron ni 24 horas y Hugo Chávez fue nombrado como nuevo gerente general en Petro Perú. Así lo publicó la propia web institucional la mañana del 7 de octubre del 2021. Según Bruno Pacheco, el presidente Pedro Castillo recibió 30.000 soles por designar a Hugo Chávez como titular de Petro Perú. Dinero que fue enviado por Fermín Silva, chotano, dueño de la clínica La Luz y lo más importante, amigo de Castillo. Silva, según lo relatado por el exsecretario Palaciego, recomendó y quería que Chávez ingrese a Petro Perú. Acudimos en busca de Fermín Silva, pero no lo encontramos. Estas revelaciones han sido dadas por Bruno Pacheco en el marco de su colaboración ante la Fiscalía. Un hecho que para el abogado penalista Luis Lamas Buccio no requiere de pruebas, sino un seguimiento de corroboración. En un proceso de colaboración eficaz no existen pruebas. Lo que hay por medio son hechos. Estos hechos que afirma el colaborador tienen que ser corroborados, tienen que ser, digamos, verificados, constatados de que son hechos ciertos. Hechos y testimonios que la Fiscalía ya está corroborando. Y así como Iván Merino, exministro del gobierno de Pedro Castillo, hay otros exfuncionarios que empezarían a declarar lo que vieron, escucharon y sintieron sobre las presiones de un exsecretario de Palacio para colocar a funcionarios en puestos claves. En este caso, un funcionario en Petro Perú. En otro se habla por ascender a coroneles y a otros oficiales en la Policía Nacional. La situación del presidente se complica, doctor Benji Espinosa, y esta vez no se trata de los medios. ¿El presidente tendría, por ejemplo, en consideración demandar o dirigir ese reclamo a Bruno Pacheco? Sí, por supuesto. El tema es que si Pacheco es aspirante a colaborador eficaz, lo que manda la ley es que tiene que abrirse un escenario de corroboración o comprobación. No es verdad que no haya prueba en el proceso de colaboración eficaz. El proceso de colaboración eficaz es un proceso especial, acompañado del proceso común que es la investigación. En la investigación se recogen elementos para que en su momento se produzca prueba en el juicio. Y en la colaboración eficaz, por supuesto que hay prueba. Porque si no, ¿cómo se sustenta la sentencia de colaboración? En prueba. Si no hay prueba, no hay sentencia de colaboración. Eso es una formación incorrecta. Pero lo que se hace es corroborar. Es decir, no es que se requiera, por lo que entiendo el doctor Lamaspuccio, no es que se requiera de un video donde se vea al señor Castillo recibiendo el dinero en efectivo, sino que se dan una serie de elementos y de indicios que hacen veraz esa declaración. Y a eso se conoce como prueba indiciaria, que se aplica justamente para casos de corrupción donde la persona directamente involucrada está en tal posición de poder que es evidente, es evidente que no se va a obtener un registro. Lamaspuccio dijo algo más, me gustaría que lo escuche para poder contestar a su teoría. Vamos con lo que dijo el doctor Lamaspuccio respecto a esta figura legal. Quien se acoge a la colaboración eficaz no necesita pruebas para poder tener éxito en su proceso de colaboración. Lo que tiene que lograr quien se acoge a la colaboración es que esos hechos sucedieron, como él los manifiesta, y evidentemente hay una serie de espectros cronológicos que te permiten llegar a la convicción de que efectivamente ese hecho sucedió como tal. La prueba es otro mecanismo totalmente distinto que, para empezar, no se pueden actuar pruebas dentro del proceso de colaboración. La actuación de las pruebas que pueden llevar a establecer responsabilidad de una persona es otro estadio totalmente distinto y diferente al proceso de colaboración. Bueno, y cronológicamente los hechos son tal cual. Es decir, se nombra al señor y es más, se anula la designación de un ministro de NG Minas. El ministro todavía no ha sido citado por la Fiscalía, pero probablemente vaya a serlo. Es muy importante definir dos cosas. Primero, en la colaboración eficacia hay prueba. Decir lo contrario es un error o no es conocer los mecanismos del proceso especial de colaboración. Segundo, ¿qué es la prueba indiciaria? La prueba indiciaria es el fruto, el resultado de una actividad. ¿Es cierto? Cuando concatenas indicios, cuando lo llevas a juicio, cuando hay acusación, cuando un juez sentencia, recién hay prueba indiciaria. La prueba indiciaria no es de la Fiscalía. La prueba indiciaria es del juez. Acá no hay prueba indiciaria, acá hay elementos, hay datos que se estarían presentando que no conocemos en su totalidad e integridad, porque como entenderás, Mávila, lo que conocemos es que a cuenta gotas, por retazos y por partes, estamos conociendo a través de algunos reportajes que tienen acceso, fíjate, Mávila, a información que debería estar reservada. Pero claro, nadie habla del festival de filtraciones. Nadie habla de que la investigación debe ser reservada. En algunos casos, la filtración de información protege la investigación. ¿Usted se imagina si no se supiera la gravedad de las acusaciones que hace Bruno Pacheco en contra del presidente Castillo? En un contexto en que todo el país sospecha que el presidente incluso ayudó a fugar a este personaje y además incluso se opuso a la posibilidad de que se acogiera la justicia o de que fuese siquiera capturado por la policía? Sí. Lo que ocurre es que es importante acá distinguir opinión pública de curiosidad generalizada. No, no, es que es la figura del presidente de la República. Ah, por supuesto que lo es, pero es que también es importante entender... Entonces usted dirá si eso es de interés público o no. Acá es importante entender... Para usted no es de interés público. A mí me parece fundamental... Primero, las cosas se conocen dentro de los cauces del procedimiento legal, no por fuera de la ley. Porque si empezamos con eso... Pero no por fuera de la ley. Entonces, por supuesto, porque una información que según la ley debe ser reservada... La ley es muy clara, dice que las actuaciones procesales de la investigación son reservadas y hay un dique de reserva que no puede romperse. Usted, como siempre, y lo hace muy bien, se protege en el formalismo de la letra escrita. Pero hay situaciones y situaciones. En el caso de un presidente de la República, le digo, en lugar de ese tuit, ¿no hubiese sido mejor que el presidente se pusiera en comunicación con el programa para dar una versión distinta? Ah, pero es que yo quería ponerme en comunicación, pero en todo caso estaba el ministro Salas, fue lo que se me comunicó. Yo quería hacer una comunicación en vivo para poder explicar y aclarar. Pero el presidente, directamente, el presidente ni siquiera le ha dicho al país nada respecto a toda la información que está señalando Bruno Pacheco. Y es Bruno Pacheco que además viene después de Karelín López. Y viene después de Samir Villaverde. Y el presidente no le dice al país ni A, ni esta boca es mía. ¿Le parece a usted eso? No, pero me voy a decir de A a la Z porque te voy a decir una cosa muy importante. Son tres personas que están declarando, pero las tres son testimonios sospechosos y debilistas. No porque lo diga yo, porque lo dice la ley. Hay una sombra de sospecha sobre las personas que se reconocen delincuentes y dicen voy a colaborar. Sobre el nombramiento del señor Chávez en Petro Perú, la pregunta es muy fácil. ¿Por qué poner a una persona que no reunía el perfil, que los ministros habían objetado? Sin embargo, el presidente presionó directamente. Lo ha dicho el ministro, el ex ministro de Don Merino, lo ha dicho la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vásquez. Entonces, exfuncionarios, altos funcionarios de este gobierno han señalado que fueron presionados por el presidente para mantener a Silve en el MTC o para nombrar a Chávez en Petro Perú. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación a una decisión y a una presión de esa naturaleza? Permíteme, primero cerrar la primera idea que planteaste en relación a los testimonios de los aspirantes a colaboradores. Entonces, tres personas declaran, correcto, no existe la corroboración cruzada, lo ha dicho la jurisprudencia y nuestro más alto tribunal que es la Corte Suprema. Es decir, si Carellín dice una cosa y el otro que está esperando la colaboración lo confirma, eso no se corrobora. ¿Por qué? Porque estamos hablando que un testigo débil, es cierto, no es conteste con otro testigo débil. O sea, un testigo débil no confirma a otro testigo débil. El nombramiento fue el nombramiento. No, pero te voy a decir la razón fundamental, el origen, la génesis de todo está en que la persona que declara así lo hace porque busca un interés, lo hace porque busca un beneficio. Y entonces la ley se pone en ese supuesto y dice, esas declaraciones son ultra sospechosas. Claro. Entonces partamos de ahí. Y solo con elementos que puedan confirmar autónomamente a las declaraciones los dichos de estas personas, estos dichos se convierten en hechos. Hoy no estamos en el escenario de hechos, sino de dichos. No, yo le entiendo. Y lo hemos discutido en otras oportunidades y también escribe la gente que está viendo el programa y dice, pero para ser colaborador eficaz, para tener esa figura, para acercarse a la justicia, hay que saber de antemano que uno tiene elementos de convicción. No necesariamente. Pero de otra manera... Ha habido muchos casos que las personas inician y no terminan como colaboradores, Magna. Ha pasado muchos casos también. Bueno, pero en este caso, hablamos de un funcionario del Estado. ¿Sabe cuál es la pena que podría recibir Bruno Pacheco? Ah, por supuesto. ¿Cuál es esa pena, doctor? A Bruno Pacheco le podrían dar, si es que es cierto y le corresponde, le podrían sumar una pena de 20 años o más. 35 años. ¿De acuerdo? 35 años. Esa es la pena, por eso, es la máxima pena. ¿Sabe usted lo que tiene en juego Bruno Pacheco? ¿Y sabe usted lo que haría una persona con 35 años en la cabeza? ¿No sería capaz de mentir y poder soplar la pluma y decir, no soy yo el culpable, sino que las culpas las tiene otro? Claro, pero... ¿Sabe usted que eso es posible también? A ver, pero alguien que le miente a la justicia, ¿usted cree que recibiría ese beneficio? Solo no recibe el beneficio, pero no va preso por eso. En el Perú no existe el castigo a la persona que miente en un proceso de colaboración eficaz. La ley es muy clara, Mara. Pero no estamos hablando... Su declaración es inexistente. A ver, perdóneme. Quiero insistir en este punto. No estamos hablando de Bruno Pacheco. Bruno Pacheco le tiene rabia al presidente y entonces, ante el peligro de ir 35 años a prisión, dispara a diestra y siniestra. Lo había dicho Carelin López. También. Y Carelin, si no lo dice... Hay colaboradores, incluso, o hay testigos que hoy están codificados por la Fiscalía. Ojo, que lo que sabemos no es todo lo que maneja la Fiscalía. La situación del presidente es seria. Hay que tener cuidado. ¿Usted cree que la Fiscal de la Nación abriría cinco carpetas involucrando al presidente, incluso considerándolo como parte, cabeza de una organización criminal, solamente porque a Bruno Pacheco le provoca no ir a la cárcel? No, porque la Fiscal de la Nación se está comportando como una caja de resonancia política. Son cinco carpetas fiscales. Yo te voy a mostrar, uno, un dato que es irrefutable. ¿Cómo es posible que la Fiscal de la Nación, sin abrir una investigación, tome la declaración de un testigo a espaldas de la defensa, a solas, y luego abra la investigación y diga, ahora sí puede participar la defensa? Eso es inconcebible. Eso es ilegal. ¿Cómo se puede participar del presidente con Samir Villaverde y Karelin López? ¿Me estás hablando de la Fiscal de la Nación que viola los derechos del presidente? Yo te digo que sospecho que no es objetiva. No, eso es un dato. Según usted. Y usted es obviamente el abogado defensor del presidente al que el presidente nos ha dicho antes le paga honorarios. Ah, por supuesto. Pero cuando uno habla con todos los periodistas... Y a usted le pagan por ser periodista, pero no es el problema. Correcto, pero yo como periodista tengo que recoger no solo su versión, sino también la de otros abogados. Está bien, pero todos los otros abogados, consultados, expertos penalistas, constitucionalistas, todos dicen lo contrario, doctor. La verdad no es un asunto de mayoría, Mavina. No es un asunto de mayoría. Pero la interpretación legal, sí. Ah, por supuesto, y se pueden equivocar. No sería la primera vez. ¿Cómo entiende usted entonces? ¿Se pusieron los tres de acuerdo para acusar al presidente? Carolina López le organizó la fiesta al presidente y luego declaró en su contra. Bueno, no, no te digo que se pusieron de acuerdo. Sabería Verde le prestaba las camionetas a los cabellos, ahora declaró en su contra. Carolina incriminaba a Saber. Bruno López fue el hombre de confianza del presidente. Sabería Samir incriminaba a Carelingo. No se habían puesto de acuerdo. Entonces no es que esté de acuerdo tampoco. El presidente lo nombró. Pero si tú me preguntas, si se confirma una cosa con otra, te diría que no. No, yo no voy a eso. Ahora, si en el camino quieren acomodar la versión, es otra cosa. ¿Por qué hay tres? ¿Y por qué se dice que la captura de Silva también sumaría el testimonio de Silva? Ah, por una razón sencilla. Porque vamos a la naturaleza humana, es una cuestión de supervivencia. No, doctor. A ver, la persona que puede ir presa, ¿qué? ¿No va a canjear su libertad por mentiras? No sería la primera vez, Mávila. No es la primera vez. Por favor, habría que ser muy ingenuo. ¿Y por qué no? Habría que ser muy ingenuo para saber que el presidente no ha tomado ninguna acción legal. No da ni siquiera un mensaje a la nación. No habla con la prensa, no dice nada. Está tan tranquilo viendo cómo su imagen se deteriora y cómo este país se convierte en una vergüenza frente a todo el mundo por la cantidad de acusaciones en su contra. El presidente ha planteado su posición y ha dicho muy claro... ¿Va a hablar con la fiscalía? Usted me dijo la última vez que estaba meditando la posibilidad. Ah, por supuesto. ¿Va a declarar? Todavía no hemos definido. ¿Y acá me voy a ver al presidente para conversar? ¿Por qué no va agraviado por los dichos de otra persona? ¿Por qué no va a colaborar con la justicia? Porque nosotros dudamos de la objetividad de la fiscal de la nación. Pero a ver, ¿y entonces en qué confía el presidente si no es en las instituciones? Ah, bueno, confía en el poder judicial porque el último valladar de la arbitrariedad, el último bastión de protección que tiene un ciudadano, el presidente no deja de ser ciudadano por ser presidente, es el poder judicial o el tribunal constitucional. Cuando el fiscal comete desafuero, cuando actúa con subjetividad, cuando manipula los hechos, entonces está el poder judicial para protección. ¿Duron Pacheco, Karelin López, Samir Villaverde, son delincuentes? Si están sometidos a un proceso de colaboración, lo son. ¿Bruno Pacheco también? Es el prerequisito decir, soy un criminal, soy un delincuente, he trajeado la ley. ¿Y a ese delincuente quién lo colocó como secretario general del despacho de presidencia? Ah, pero es una situación política. No, le pregunto. Distinta a la juventud. No, le pregunto. No, por supuesto, pueden haber malas decisiones, pero eso no te hace responsable penalmente, Mabel. Eso es muy importante. Bueno, doctor Espinosa, le agradezco que haya estado con nosotros. Gracias esta noche. Enhorabuena por la decisión del presidente de respetar la libertad de expresión. Ojalá lo pueda convencer usted, pero en cualquier caso, vamos a conversar en unos segundos nada más con la directora y conductora de Panorama, Rosana Cueva.